El número 13 de Buena Grata de San Roberto, el número 7 de Buena Grata de San Roberto de Camagófrica, de nuestro certificado, 56 de sesgo de un cantaño, hijo de mensajero del tesoro de Chabaca, príncipe Maracana, su abuelo Mariano, su primer propietario, don Raimedes Petalcúr Páñez, que se rechazó mal de planta, que ponte línea departamento de Córdoba, y se rechazó mal de planta, que su contador, que lo invitó el traje contra el número 3, que le ponga la base a su cuerpo, prevenido el número 5. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.